Informamos sobre avances que se obtienen con el trabajo conjunto de autoridades locales y federales para que no haya impunidad, que los delitos se castiguen, se hagan las investigaciones que no se archiven los casos y por eso esta sección de los jueves hay casos que son muy comentados y además que causan preocupación en la gente y no se sabe qué hace la autoridad. Entonces, es muy importante que se internalice el propósito y la decisión que tenemos de que no haya impunidad para nadie, en ningún caso, entonces que se sepa eso, que no se oculta nada, no se protege a nadie, no hay privilegiados, estamos en una etapa nueva y el que comete un delito es castigado, sea quien sea, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco.